Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien, muchas gracias por estar sintonizándonos y le comento, hablamos sobre la imagen de satélite, preste atención, porque regresa toda esta inestabilidad debido al incremento de nubosidad en parte de Veracruz, por ende actividad eléctrica y chubascos, vientos superando hasta 60 kilómetros por hora y se mueve de igual manera para Chiapas, para Oaxaca y todo es debido a una baja presión de núcleo frío donde se posiciona en parte del norte de la península de Yucatán. Hablamos sobre el panorama de Nuevo León, para este día condiciones de cielo completamente favorables, inclusive un ambiente bastante caluroso, se mueve para lampazos, máxima 34 grados en China en 36 grados en tiros, para Monterrey la máxima en 32 y Linares nuevamente se dejará sentir un ambiente bastante bochornoso, logrando la máxima los 34 grados en tiros y para Doctor Arroyo la máxima los 28 grados como mínima de 12, cuenta con un cielo parcialmente soleado. El panorama de Coahuila, Piedras Negras, Monclova la máxima rondando los 35 para Piedras Negras, Monclova incrementa tocando los 36, misma temperatura para Torreón y hablamos sobre Saltillo, con este ambiente bastante cálido, la máxima los 29 grados y un cielo completamente despejado. Mientras tanto le comento el panorama de Tamaulipas, Nuevo Laredo, Miguel Alemán, máxima es bastante caluroso, es muy bochornoso para este día, se presenta 35 la máxima para Nuevo Laredo, Miguel Alemán en 36. Mientras tanto para Reynoso, Ciudad Victoria se irá, la temperatura alta en los 35, 34 para que no olvide hidratarse y para el puerto de Tampico una máxima donde se mueve en los 30 grados en tiros. Mientras tanto, completamente diferente la historia para Texas, hablamos sobre Dallas, incremento a nubosidad y esto quiere decir que ya en la llegada de la noche se va a presentar toda esta inestabilidad, hasta un 80% de lluvia en la máxima, logrando alcanzar los 29 para Houston, un cielo parcialmente soleado, misma temperatura muy agradable de 30 grados en tiros para San Antonio, logrando los 32 en Austin, algo de lluvia intermitente, especialmente a la hora de la mañana, la temperatura máxima logrando alcanzar los 31, le comento sobre el área de Macal, enseguida el termómetro en incremento, tocando los 35, les comento con un cielo parcialmente soleado, listo para disfrutar, para Roma completamente despejado, la máxima en los 36 y para Brownsville le hago mención de un cielo completamente favorable y la temperatura máxima marcando los 32. Estado por mi parte y quédese aquí en Info 7. Para pintar y pintura gratis. Estamos más que listos con todos los detalles y los detalles de Ciudad Victoria, que agradable en este día la temperatura marcando los 34 grados en tiros, mientras tanto para el día del sábado continúa este ambiente bastante caluroso, la máxima se reporta a los 36 grados, pero eso sí, ya el día del domingo incrementa la nubosidad, va a traer consigo toda esta inestabilidad de chubascos, actividad eléctrica hasta un 80% y todo esto va a suceder ya las primeras horas de la mañana, la temperatura marcando como máxima los 24 grados en tiros, como mínima de 15 y para la próxima semana. Completamente distinta a la historia, se prevé un cielo medio nublado, el día del lunes la máxima en los 31, incrementa en los 35 y a partir del día del martes con un cielo completamente despejado, libre para disfrutar con mayor confianza, el día del miércoles misma condición y el termómetro incrementa tocando los 36. Esto por mi parte y quédese aquí con nosotros en Info 7. Hola familia, estamos más que listos con todos los detalles y le comento los detalles de Ciudad Victoria, este ambiente bastante caluroso, se dejará sentir de nueva cuenta, la temperatura máxima logrando alcanzar los 34 grados en tiros, para el día del sábado llega a los 36 grados y ya para el día del domingo regresa el incremento de nubosidad, va a traer consigo toda esta inestabilidad de actividad eléctrica y chubascos hasta un 80%, y esto va a suceder ya a las primeras horas de la mañana, la temperatura máxima marcando los 24 y ya para el día del lunes, un cielo completamente agradable, libre de inestabilidad. Le comento, el termómetro marcando como máximo los 31, 35 para el día del martes, se incrementa aún mucho más a los 36 para el día del miércoles. Ahora bien, el panorama de Reynosa, que es lo que va a suceder para el día del sábado, una máxima bastante bochornosa, los 36 grados, no hay que olvidar hidratarse, se dejará sentir mucho este calor ya para el día del domingo, este ambiente bastante cálido, los 25 y regresan las temperaturas altas en los 35 para el día del martes y el día del miércoles, logrando alcanzar los 37 grados. Ahora bien, el panorama de Tampico, Madero y Altamira, libremente de inestabilidad, hablamos sobre los 5 días de la semana, hablamos sobre condiciones de cielo completamente estables para el día del sábado y domingo, las máximas a los 31, 27, con este ambiente bastante agradable para el día del domingo. El día del lunes, en los 28 se reporta la máxima y va incrementando el termómetro a los 31 ya para el día del martes y 32 se mueve ya para el día del miércoles. Mientras tanto, ¿qué es lo que sucede para Nuevo Laredo? Bueno, le comento, nuevamente hablamos sobre condiciones de cielo completamente estables, la temperatura incrementa a partir del día del sábado, los 30 y vamos a tener este ambiente bastante cálido, los 26 grados centígrados y vuelve ascendiendo el termómetro, marcando los 30 como máximo para el día del lunes, les comparto un cielo parcialmente soleado, podemos observar medio nublado para el día del martes y miércoles, incrementa el termómetro tocando los 36 para el día del martes y el miércoles, alcanzando la máxima, logrando los 38 grados centígrados. Mientras tanto, que para Matamoros, ya para finalizar el pronóstico del tiempo, presten atención, el día del sábado un cielo completamente despejado, la máxima en los 32, 23 es la máxima para el día del domingo, algo a nubosidad se presenta, pero libre de inestabilidad. Ya mencionada de algún tipo de chubascos, para el día del lunes nuevamente regresa el sol, la máxima a los 29 grados, les comparto esta información de un cielo medio nublado, para el día del martes y miércoles, libre para disfrutar con mayor confianza, porque además el termómetro incrementa tocando los 31 y esto se mueve para el día del martes y el día del miércoles en los 32. Esto, por mi parte, quédense aquí con nosotros en Info 7. ¡Familia, estamos más que listos con todos los detalles del pronóstico! Y presten atención al mapa de satélite, nuevamente regresa toda esta inestabilidad. Y esto se va afectando en parte de Veracruz, de Oaxaca, de Chiapas. Mientras tanto, les comento, los vientos bastante fuertes, hasta 60 kilómetros por hora, en parte del sureste de la República Mexicana. Y todo esto es debido a un canal de baja presión con el núcleo frío, lo cual se va extendiendo y toca en parte del norte de la península de Yucatán. Hablamos sobre el panorama de Tamaulipas. Los detalles prometen un cielo medio nublado para Nuevo Laredo, máxima de 35 para Miguel Alemán, un cielo completamente despejado. Vamos a tener el termómetro en incremento, logrando los 36 grados centígrados, para que no olvide hidratarse. Nuevamente, este ambiente bastante caluroso para Reynosa, Ciudad Victoria, máximas de 35 a 34, para el puerto de Tampico, una máxima de 30, con un cielo medio nublado, que es lo que va a suceder en el panorama de Texas. Hablamos sobre Dallas, incrementa la nubosidad ya en el transcurso de la tarde-noche. Esto quiere decir que va a regresar toda esta inestabilidad, hasta un 80% de lluvia, la máxima a los 29 grados centígrados, una lluvia intermitente se ajusta para Austin, la máxima se va a los 31. Hablamos sobre Houston, una máxima de 30. San Antonio, nuevamente, un ambiente bastante caluroso en los 32. Y para el área de McAllen, se deja sentir este ambiente bochornoso, la máxima a los 35 grados centígrados. Mientras tanto, que para Roma, un ambiente bastante agradable en los 36 grados centígrados. Y para Brisbane, la máxima se va logrando alcanzar los 32 grados centígrados. Los detalles de Ciudad Victoria, nuevamente, un ambiente bastante agradable, para que agende cualquier actividad al aire libre. Justo le comento, lo mismo para el día del sábado, porque ya a partir del día del domingo, incrementa la nubosidad de actividad eléctrica de chubascos, a la orden de la mañana, hasta un 80% de lluvia, la máxima a los 24 grados centígrados. Además, le comento que se prevé un ligero descenso en el termómetro, marcando 15 como mínimo, ya para el día del lunes. Regresa toda esta estabilidad sobre condiciones de cielo, además las temperaturas máximas alcanzando los 31 para el día del lunes, el martes a los 35, un ambiente bastante caluroso para que se proteja los rayos solares, porque para el día del miércoles, incrementa tocando los 36 grados. Esto, por mi parte, quédense aquí con nosotros en Info 7. ...allí en el municipio de García, ya veremos qué es lo que dicen, porque ni siquiera hubo un aviso previo, un aviso formal a los ciudadanos de García. Muchísimas gracias, Katy, seguimos al pendiente. Cambiando de tema, tras el reporte a renuncia del secretario de Seguridad en el Estado, los diputados tienen algún... ...en el municipio de García, ya veremos qué es lo que decía. ... Gracias por ver el video